Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires Y también la Santunguera Y Argentina en cubo fregón Algo atrás del sol Desde Buenos Aires Yo te traigo un sol Pero qué rico que sabroso Desde Buenos Aires Yo te traigo un sol Pero qué rico que sabroso Cabrera en el 33 Cabo una rumba al monero Bola de nieve después Canto el truete de mí Obra de un poeta tanquero Los que no todo el mundo sabe Que en mi tierra se toca el sol Y se lo baila con clave Y Argentina en cubo fregón Algo para el sol Desde Buenos Aires Yo te traigo un sol Pero qué rico que sabroso Con fin se polvo la fiesta Y el rumbón De Buenos Aires Que rico que sabroso Desde Buenos Aires Yo te traigo un sol Pero qué rico que sabroso En la boya en el fregón Sentimiento de Cuba Desde Buenos Aires Yo te traigo un sol Pero qué rico que sabroso También el borde te enseña Abre camino el Eguan Recuerdos muy claros Vienen a mi mente Cuando inspiró este renozón Que Aníbal Coli Compuso un plente En su alma y en su corazón Por eso yo me siento Siempre bien caliente Cuando yo le mando A la saludera Y a toda su gente A mí me vieron por la valla Y a mí me vieron por corriente Gloria Roto los cueros chicos Nací en la tierra del tango Y la chacarera Asado, tinto, cuero y fregón Soy canción de Cuba Con aire de batoneón Yo soy El aire de un cuello Yo soy De Rojito Salidón Yo soy Soy asado y vino trinco Yo soy Timbazón y guaguacón Yo soy Soy pompe, que viva, que viva, que viva Yo soy Muy rica que viva, que viva, que viva, que viva Yo soy Y canto desde Argentina Para el caribe de mi peor Argentina es sabroso Eso Argentina es sabroso Vamos a darle pa' nante y con fe Argentina es sabroso Eh, con el corazón latino Argentina es sabroso Soy la esencia de mi canto, a donde sea mi plazo Argentina es sabroso Si oigo una voz, soy rumbero, con quien sea me la juego Argentina es sabroso A donde quiera que yo voy, la pongo buena porque soy Argentina es sabroso Digo trombo Argentina es sabroso Argentina es sabroso Repite, repítelo Si tú eres como yo Argentina es sabroso Argentina es sabroso Argentina es sabroso Argentina es sabroso Oigo, oigo, canta como yo Argentina es sabroso De Buenos Aires para el mundo entero Argentina es sabroso Sonero De Buenos Aires para el mundo entero Sonero Argentina es sabroso De Buenos Aires para el mundo entero Mira que soy Argentina es sabroso Argentina es sabroso